comencemos con 1080p todo en bajo vamos a coger el cofre y ver una armita aunque sea bien bien abrimos otro cofre el 1080p va muy bien la verdad eso sí yo sigo siendo muy nook en este juego el punto está muy lejos así que cámara rápida y la lava se ve increíble men lo que me gusta de este juego es como se ven los gráficos se ve muy bien la verdad y eso es que está en bajo me gusta mucho como son los gráficos la verdad y ya vamos llegamos al hielo toma 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 si como se arrastra en ese men ya tiene el dominio del juego vamos a ver si es que le metemos un escopetazo ya se bajó a los 12 plomo toma 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 pero no entiendo 1080p y todo lo demás ahora sí 1080p configuración alta una que otra cosa en bajo pero no me revienten la madre no yo yo no entiendo cómo es el robot aguanto tantos balazos que le metido Metele, 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 me quiere rematar, si es algo personal ya 1080p y configuración alta, una y otra desactivada, yo soy líder ahora, de facto veo cuatro jugadores, una, dos, tres, era una, era una ilusión, esa no es una ilusión, o sea yo vengo con ellos y ellos me terminan de fundar solo, 900 p todo en bajo y observen, como no le doy Buenache a ver si es que llegaste可能 creo que por acá hay gente, creo que no recargamos y creo que por acá había gente no observo mi poder hasta ahorita no sé cómo se utiliza lo de acá pero se ve genial no pero no sé cómo se utiliza el escudito por allí hay disparos no vamos a chequear rápido creo que está por el otro lado tan que es tan que se pelean por allá no tío no que es esto creo que son trampas o que o sea yo yo no le hago nada meter un boom 720p todo en bajo emiten mi bomba mente espectacular no no sé pero este juego me tenía mucho la atención sus gráficos lo espectacular y es que no somos super gráficos pero se envió vamos esta arma men se ve buena ojalá sea buena lo malo es que no conozco las armas o sea no sé cómo las armas van a disparar se van a disparar rápido rápido en ráfagas o tipo plasmo vamos a lo que era un poco mira un escudito lo que no hay gente por acá pero va bien abajo a más de 100 veces 1080 también iba bien y hay un mega y hay un mega tomó no ya se dio ahora sí vámonos creo que está por acá no dónde estás ya lo vi a lo vi toma 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 no 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 tío ahora vamos a probar en una configuración alta a 720p como último testeo una última parte del testeo voy allí p what the fuck ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¿Qué es eso, tío? ¡Acabé con un enemigo! ¡Está cambiando la marca! ¡Atención! El lomo nos deja ver, mira ¿Por qué todos contra el lobomitzer me arremataron? El otro enemigo nos abandonó ¡Qué cabrón! ¡Diferente! ¡Aquí están disparando! ¡Se los reventaron! ¡Aún puedo ver todo! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡He avistado a uno! ¡S.O.O.O.O.O.O.O! No tengo escudo. Que esta reventada de verdad.